La violencia en El Salvador ha generado un aumento en el desplazamiento forzado. Del año 2016 al 2017, según la ONG Cristosal, ha habido un aumento de 100 casos. Uno de los efectos que tiene este fenómeno es la deserción escolar. Cristosal presentó este martes un informe sobre el desplazamiento forzado de niños, adolescentes y jóvenes a causa de la violencia en El Salvador desde enero 2016 hasta marzo de 2018. Comentarles que la cantidad global fue alrededor de 43.000 deserciones escolares registradas por diversas razones. Aquellas que están vinculadas a inseguridad fueron 12.221. Entre las que tienen directamente un vínculo con inseguridad, la que la reportaba por el ministerio, pues con mayor frecuencia fue la delincuencia como razón de deserción. Con 3.369 niños, niñas y adolescentes que desertaron únicamente de los centros educativos nacionales. Tengo que aclarar que fue el ministerio el que dio la categoría como tal, es decir, que el ministerio registra, tiene una categoría que se llama así, víctimas de desplazamiento forzado. Esto es interesante ya que el estado como tal, digamos, no reconoce el desplazamiento forzado, pero el ministerio de educación sí que lo registra y tenemos 502 niños, niñas y adolescentes. También se registró como deserción escolar asesinato directo de 62 estudiantes. También detallaron las causas principales que atacan a los jóvenes. Estos son los municipios donde se registran la mayor cantidad de niños y jóvenes desplazados. Según el mapa de registro nuestro, que están registrando mayor cantidad de desplazados, son Soya Pango, Ilopango, Panchimalco y San Salvador. Sin embargo, tenemos que ser muy claros y enfáticos en que el registro nuestro se circunscribe, digamos, a los casos que son remitidos a Cristosal. Nosotros no los identificamos en la calle. Por tanto, es muy probable que el resto del país, aunque en el mapa aparezca en gris, también está registrando casos. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.